Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y la baja presión del agua potable que se presenta es por causa del daño en una electrobomba en el sitio de captación del agua en la bocatoma. Los operarios de Encerpa ya se encuentran realizando el mantenimiento de este equipo. Por el daño de una electrobomba en el sitio de captación de agua en la bocatoma del municipio de Arauca, se viene presentando falla en la presión del servicio de agua potable. Sí, desafortunadamente nosotros tuvimos un impase el día domingo en la tarde con una de las electrobombas que nos surte, o sea que hace la captación y que nos surte de agua a la planta de tratamiento de Encerpa. Estamos trabajando en el arreglo de esta electrobomba, entonces yo creo que en el transcurso de hoy vamos a tener un normal funcionamiento, una normalidad en la presión de toda la tubería del sistema del municipio. Según el gerente de la empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa, en algunos sectores de la capital araucana el agua estaría llegando sin presión. No, son partes, nosotros tenemos dos redes directas, como por llamarlo así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros llegamos a nuestra capacidad máxima, que son 210 litros por segundo, que captamos del río Arauca y que ella nos llena los tanques de tratamiento del agua potable. Al fundirse o al no tener una electrobomba, estamos trabajando solamente con una. Eso quiere decir que nuestro flujo promedio de esta electrobomba va a ser de 120 a 150 litros por segundo. Entonces, nuestro tanque de distribución, que es un tanque bastante pequeño, no tiene la capacidad para llenarse. O sea, esta electrobomba no nos surte los 210 litros por segundo, no nos llena lo necesario el tanque para nosotros distribuir al 100% las dos redes que tenemos en el municipio. Entonces, básicamente, pues ese es el problema. Estamos trabajando a medias con una presión, yo creo que casi del 35% no más, pero en el transcurso del día va a estar solucionado. El funcionario manifestó que el daño de la electrobomba se debe al uso que se le da a este equipo todos los días. No, es el uso normal, una electrobomba, una hidrofly, dentro de la cual, pues, es una electrobomba que, como ellas están ahorita en la intemperie, como todo el mundo sabe que no tenemos barcaza, están ubicadas en un puerto hecho ahí donde estaba la barcaza, entonces, pues, nos está presentando unas fallas. También toca destacar que el nivel del río Arauca está muy bajo, ya entramos a pleno verano, entonces, pues, eso afecta también la actividad normal de la electrobomba y puede generar algunos daños. Los técnicos de la empresa de Incerpa durante el día realizan la reparación de la electrobomba para poder llegar a un 100% la presión del agua. ¡Gracias!